Y las palmas arriba, las palmas arriba de todo, a ver, hacemos palmitas, vamos Eso, ahí va mejor, para Carlitos de Villa Tranquila Vamos con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba A bailar todo el mundo, arriba, va Para Lalo de Villa Tranquila también con todo cariño Vamos la gente de Estuqui arriba, va Eso, mueva, mueva ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones y tiradas en nuestro amor? Y regalándote flores, dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él, quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Arriba nomás Vamos, 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 bailando Así me gusta verlo bailar, eso Vamos con el musicalísimo todavía y el Tano Selly ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores, dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Vamos, Pedro Pablo, a bailar Siga, 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 siga bailando Vamos con las palmas arriba Las palmas arriba Para Dori con todo cariño ¿Querían cumbia? Tomás ¡Eso! Bueno, bailarines tenemos esta noche Vamos, Coco y Mabel Abolito Arriba nomás Cuando te veo, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso, mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque a tu lado como nunca sentí Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes cuando otra mujer lo he sentido Porque nunca antes con otra mujer lo he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Quiero entregarte mi cariño Y todo mi corazón Porque te amo Moviendo, moviendo, moviendo ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, Juan! Estamos en compañía de Canal TIC Haciendo las oraciones para todos Cuando te vea, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso, mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque a tu lado como nunca sentí Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes cuando otra mujer lo he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Quiero entregarte mi cariño Y todo mi corazón Y todo mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Las palmas arriba Pal, 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 pal Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, Willy Todavía Musicalísimo Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mal Esperando por ti No tardes más Corazón Que me desespero por ti Sabe bien Corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti Comentará Que viví pendiente de ti Que si me estás No estoy feliz Sabe bien lo que significas en mí Sabe bien Corazón Lo que significas en mí Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Qué maldad Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Qué maldad Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Junto a mí Amo Bomero Todavía Opa Siga, siga, siga Siga, siga Amo Chopper Cuántos amigos esta noche Qué bonito verlos Y el Tano Selly No te digo nada Hoy Igual que ayer Estoy aquí En intervalo Esperando por ti No tardes más Corazón Que quédate de mí Sabes bien Corazón Lo que significas En mí Dice Que como te quiero Tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Qué maldad Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Qué maldad Soy feliz No nos rompas Ese embrujo Mujer Quédate por siempre Junto a mí No Muy bueno Muy bueno Por los bailarines Déjalo ahí